Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar en la creación de engranajes rectos en Fusion 360. Básicamente, el programa lo hace todo, en realidad, en el sentido de la no mezclatura y las fórmulas que se utilizan para construir un engranaje. En todo caso, en la parte izquierda de la pantalla les voy a dejar este PDF en la descripción para que lo puedan descargar y tener algunos detalles más específicos de cómo se construyen. Para construir esto, el engranaje recto, lo vamos a la pestaña de utilidades, lo vamos a complemento, después lo vamos a la secuencia de comando, donde aparece esta ventana flotante. Entonces, acá el engranaje recto se llama Spurgear, pinchan el primer icono que aparece ahí y hacemos un ejecutar. Esta ventana, que es la misma que tengo acá, te muestra algunas cosas que hay que tener en consideración para crear un engranaje de tipo recto. Por ejemplo, el módulo, el módulo que está acá, el número de dientes, que el número de dientes se representa con la letra Z, el Backlatch, que es esa pequeña tolerancia que hay entre cada diente, el diente opuesto de otro engranaje. Aquí casi siempre es un 0,5 milímetro o menos, puede ser. El Rotfiller Radius es este radio que está al pie del diente, el espesor del engranaje, el diámetro del engranaje que está acá, o el que está acá, porque los dos, y el diámetro del paso, que es este que está acá. Ese pequeño arco que se ve, que es muy importante porque si queremos hacer un juego de engranaje, o sea, de un engranaje, ese radio, o ese diámetro, tiene que ser tangente al otro engranaje para que puedan intentar perfectamente y giren en sincronía ambos engranajes. Entonces, aquí la relación que hay es el módulo que es dos veces R, o dos por R multiplicado por el paso. Entonces, aquí se ve el paso, ¿no es cierto?, entre dientes. Entonces, se puede ver que es la distancia, ¿no es cierto?, que existe entre las caras los dientes, para que puedan esto engrenar. Entonces, si el módulo es más chico, obviamente el diámetro, el pitch diámetro, diámetro primitivo, también se achica. Por ejemplo, si yo coloco acá 5, ¿no ves?, ahí se achica. Si yo coloco, por ejemplo, 1, también achica. Pero aquí, inmediatamente hace una advertencia, dice que el radio de pie, puede ser que está acá, es demasiado grande, para el módulo que estamos colocando. Entonces, esto tiene que bajar, y ahí te da una sugerencia, 0,59, o puede ser menor. Entonces, vamos a colocar 0,5, ahí. Entonces, es coma, no, perdón, el 0, ahí, 0,5. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, ahí ya tengo mi engranaje. ¿Se fijan? Vamos a hacerlo nuevamente, voy a hacer un control zeta, vamos a hacer de nuevo el comando, vamos a cambiar algunas cositas, por ejemplo, vamos a colocar 10 dientes, el zeta es igual a 10, vamos a colocar acá 10 de altura, el módulo lo vamos a colocar 5, de ahí tenemos, y acá vamos a colocar unos 8 milímetros de diámetro, aquí lo está dando un pitch diámetro, que es este, de 50 milímetros, otro, entonces, el ángulo de presión lo vamos a dejar igual, aunque podría manejar los que están acá, pero siempre trabajo con 20 grados, y estándar o métrico, yo siempre trabajo en métrico. Entonces, aceptar, y ahí tenemos nuestro engranaje, ¿se fijan? No es complejo, basta tener esa consideración de que las fórmulas den, o sea, si yo genero un módulo muy pequeño, inmediatamente va a aparecer una advertencia si esa pequeñez de módulo no calza con las medidas que están dando, pero más allá de esa salvedad no tiene otra diferencia. Bueno, eso sería por ahora, en el próximo video vamos a ver cómo generamos un tren de engranaje simple, que es lo que tengo aquí abajito en la segunda hoja, que es este, vamos a hacer un par muy sencillo, va a ocupar el mismo engranaje que está acá, para poder, obviamente, simularlo. Bueno, eso sería todo por ahora, gracias por su atención.